¡Buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos todos los martes y miércoles a las 9 de la noche en Telemedellín y que tiene retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. Hoy, como siempre, a nuestro invitado lo vamos a conocer gracias a la música, a la trova de Caneca. Hola, Marcela, ¿cómo vas? En este punto de giro, Marcela y Caneca están con el señor personero que es Guillermo Durán. Dicen que le encanta el fútbol, ballenato y la fritanga y aunque vive en Medellín, él es de Bucaramanga. Señor personero, buenas noches, bienvenido a Punto de Giro, ¿cómo está? Buenas noches, Marcela, Caneca y gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Te lo recibimos con música y le resumimos la vida en dos bárrafos. De una, ya no hay nada más que decir. Tenemos una hora del programa, una hora. Perfecto. Señor personero, usted es personero por concurso, ¿cierto? Sí, soy el primer personero en Medellín. Todos los personeros a nivel nacional fueron elegidos por concurso y me tocó a mí la maravillosa oportunidad de ser personero de la ciudad de Medellín para este cuatrenio, 2016-2020. Y eso es que mediante un examen, un concurso, uno dice, vea, yo respondo esta pregunta, no compro uno boletas, ¿cómo es eso? Anteriormente la elección era dedocráticamente y se cambió a un modelo de concurso público para buscar independencia, autonomía por parte del personero. En eso nos presentamos, yo fui a la juez de la República y me presenté para ser personero. Se hace un examen de conocimientos, posteriormente un examen de actitudes comportamentales para saber si uno está bien de la cabeza, si está de acuerdo y no está tomando decisiones por allá. De pronto que lo lleve de su voluntad y que tenga que tener, en ese sentido, más que todo temas de liderazgo y temas de saber tomar decisiones. Le ponen a uno preguntas, a veces muy tontas, pero que determinan verdaderamente si uno puede tomar alguna decisión trascendental. Y posteriormente analizan su hoja de vida para finalizar con una entrevista. Ocupé el primer lugar en la prueba de conocimientos, en la prueba de aptitudes comportamentales. Tuve unos rivales o compañeros que estuvieron en el concurso, que estuvieron muy éticos. Trabajamos muy bien y al fin y al cabo terminamos con la elección. Aquí se elige solamente al que gane, aquí queda el primer lugar. Y en el primer lugar, afortunadamente quedé yo y nos ha ido afortunadamente muy bien. Mire, personeros, ya vamos a empezar a hacer ese recorrido desde su niñez, porque normalmente nos encanta conocer a nuestros invitados en su parte personal, en todo lo que la gente nunca se va a enterar. Ustedes son unas personas que salen mucho en los medios de comunicación, en los noticieros, por su trabajo, en redes sociales, pero nos gusta ahondar mucho en la parte personal y también en el trabajo que vienen realizando. Pero antes de empezar a retrocedernos en el tiempo, aclaremos lo de la personería como tal, porque ahorita antes de empezar a grabar, empezar a estar al aire en nuestro programa, mirábamos, la parte de la personería tiene que ver más con lo civil o con lo gubernamental. Se hace una contraloría, entonces sería de parte de la contraloría. Usted me dice, no, la contraloría es más pendiente de los dineros, entonces la personería también hace control. Hagamos un panorama muy rápido, un mapa muy rápido, para que el televidente entienda de una vez por qué estamos hablando con el personero de Medellín. Hay algo muy especial y es cómo está conformado el Estado. Y digamos, tenemos fácilmente un gobernante, que es el alcalde Federico Gutiérrez, y él tiene tres entes de control. Tiene al consejo que le hace un control político, tiene a la contraloría que le hace un control fiscal, y tiene a la personería que le hace un control disciplinario. Entonces, tenemos esos tres controles para la gobernanza del alcalde. De allí nos sentamos en la personería. La personería tiene más de mil funciones establecidas en la ley. Cada vez que sale una ley de la República y quieren que alguien, es como la cerecita, que le ponen y le dicen, y esto será vigilado por la personería. ¿Cierto? Como para darle un ente de control que esté vigilando, no solamente el comportamiento de los servidores públicos. Pero muy desde lo ético. ¿Por ahí su concurso? Muy desde lo ético, sí. Y es allí, pero también tenemos un tema de promoción y defensa de derechos humanos. En muchas oportunidades, las personas creen que la personería es la que tiene que defenderle, o tiene que proporcionarle a las personas la satisfacción de sus derechos humanos. Pero verdaderamente, el que tiene la obligación es el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Nosotros somos un ente de control que le recordamos al gobernante que tiene que cumplir con esas funciones. Entonces, por eso es que los planes de desarrollo están determinados al goce efectivo de los derechos humanos de todos los colombianos, desde el nacional, el departamental y el local. Un plan de desarrollo que no garantice los derechos humanos es completamente inconstitucional. Y nosotros no somos aquellos que los hacemos, que los garantizamos, sino que le recordamos al gobernante lo que tiene que hacer para garantizarlos. Entonces, en muchas oportunidades, frente a este concepto, hemos cambiado la posición de que el derecho humano es de aquella persona que tiene un problema de, digamos, de invalidez, que tiene un problema de inclusión, que tiene un problema físico, que tiene... Sí, o sea, y él no. Estas son personas que tienen unas situaciones vulnerables, pero los derechos humanos son absolutamente de todos. Entonces, allí es donde tenemos que tener una muy buena calidad de salud, un muy buen acceso al servicio de salud absolutamente para todos, no para los enfermos, sino también preventivamente. Claro. Hoy mirábamos nosotros que... Ayer hicimos una reunión entre el defensor del pueblo regional, la Procuraduría, como agentes del Ministerio Público para determinar, bueno, qué está pasando con la salud en nuestro departamento y en nuestra ciudad. Y veíamos que hoy se está debatiendo el tema, digamos, de salud en el Consejo. Pero la cuestión es, digamos, que tenemos que mirar el tema de lo preventivo más que la persona enferma, porque entonces no invertimos en lo preventivo y solamente el negocio de la salud funciona cuando está enfermo. Pero entonces, estas son situaciones de decisiones políticas y donde entra una personería, no solamente a decirle, venga y le haga una tutela a un ciudadano, venga y miro la situación, digamos, de cómo le garantizo a ese ciudadano un acceso, sino que ya vamos a tomar decisiones trascendentales en el mundo de la salud dentro del departamento y dentro de la ciudad. Marcela, ente de control disciplinario y uno que tenía la imagen de una personería, por ejemplo, la del colegio, que era el compañero que iba a hacer la piscina del colegio, que iba a hacer que no fuéramos con uniforme a estudiar o que los lunes llegáramos más tarde. O que los viernes no se estudiara. Exactamente, y mire qué diferente es una personería. Y mire que es muy importante, porque cuando yo llegué a la personería, yo fui a la primera elección de personeros escolares y eran dos chicas solamente las que se presentaron. Entonces le dijimos, bueno, ¿por qué solamente en la convocatoria de dos? Y no, porque el personero anterior ha quedado mal referenciado, con muy mala reputación, porque había prometido una piscina precisamente. Y lógicamente no la pudo hacer. Pero entonces es allí donde empezamos nosotros a cambiar el concepto no solamente el personero, para volverlo en un tema de democracia escolar. Pero cuando ustedes dicen, ustedes es personería en Medellín. Personería en Medellín. Y se puede hacer así, no hay algo estandarizado para todas las personerías personeros. Sí, claro. Pero sin embargo nosotros podemos avanzar un poco más y entramos en temas de democracia escolar. Y es enseñar a los chicos a ser líderes y ser buenos líderes. Entonces decirle, no prometas las cosas que no vas a poder cumplir. Simplemente entiende cuáles son sus... Y lo orientamos para que sea un buen líder. Y para que no sea ese líder que está diciendo, vamos a hacer, vamos a entregar. O entregamos el bomboncito el día de la votación. O sea, esa clase de situaciones que de pronto se pueden ver muy coloquiales. O sea, pero que siempre afectan el tema de la democracia. Porque lo importante es el tema de que se forme con ideas, más no que se forme con dadivas o con situaciones distintas. Personero, ¿usted fue personero? Cuando estaba en el... No, no puede. ¿Dónde estudió? Cuéntenos un poquito de esa época. ¿Dónde estudió? Si fue en Santander o fue en Antioquia. Y cuéntenos un poquito de esa parte de colegio primero. Bueno, en mi época eso no existía, el tema del personero. Yo nací en San Gil, Santander. Soy de San Gil, Santander. Soy de una familia de ocho hermanos. Sí, soy el menor de todos. Viví hasta los ocho años en San Gil. Y de ahí nos trasladamos a Bucaramanga. Y estando en San Gil, usted en el jardín, ¿cuándo llegó usted, qué dijo? Mamá, no guntó. No había... Sí. Ay, sí, eso fue algo que ustedes te sacaron. No guntó. Cuéntenos, no guntó. No sé. No guntó, que aquí a veces no nos guntan cosas. Y queremos institucionalizar. El asunto fue que yo sí quería ir mucho al colegio. Pues en ese momento existía el jardín, existía el kinder. El kinder, sí. Y yo estaba estrenando el kinder, porque la gente entraba en el primero de una vez. Sí, eso hacía un añito y de una primero. Ya, de una primero. Entonces, en el kinder, y yo fui al colegio, pero me mandaron solo. Ah, pues el octavo. El octavo hijo lo mandan solo. Y yo fui. Mis hermanas me llevaron y me dejaron ahí. Ay, qué pecado. Y yo vi todas las mamás con los niños que los llevaban. Y yo me devolví para la casa. Yo no entré. Ah, pero fue por eso que se devolvió. Porque estaba solito. Sí, también porque estaba solito. Ay, no, pensamos que era porque no le había gustado el colegio. No, no, lo que no me gustó fue el hecho de que todos sus padres se estaban acompañando. Y pues mi mamá me mandó a ir con mis hermanas. Ah. Y sin embargo, entonces mis hermanas iban para el colegio de ellas, pues me pasaron, me daban ahí y se fueron. Y siguieron. Y entonces, claro, pues de pronto fue un poco la soledad que me dio pánico exénico y me hizo devolverme para la casa. Y eso fue lo que fui. Y esa frase de no junto quedó una frase familiar para las cosas que no gustan. Yo lo he hecho con el pelo toda la vida con eso, pero bueno, pero fue una experiencia muy bonita. Fue una anécdota muy bonita porque posteriormente a eso, pues, mi mamá ya me acompañó y toda esa cuestión. Y ya todo terminó súper bien. ¿Primaria y bachillerato la hizo también en Santander o ya se vinieron? ¿En qué momento para Antioquia? En San Gil yo estudié hasta cuarto primaria. Sí, allí. Y ya me fui para Bucaramanga. Nos he trabajado toda la familia y nos quedamos en Bucaramanga y ya estudié todo el bachillerato. Allá en Bucaramanga, me gradué en 1989, sí, me gradué, no fui muy buen estudiante, se lo tengo que confesar, me dedicaba mucho al fútbol, me gustaba mucho el fútbol, entonces tenía muchos compromisos deportivos y entonces, y después el colegio me ayudó mucho con eso, el colegio me ayudó con los temas, digamos, del deporte. Sí. Porque, pues, era un colegio más bien, digamos, que no tenía muchos deportistas, entonces apoyaba a la persona que pronto saliera un poquitico. Y bueno, estuvimos jugando en ligas en Santander, jugué mucho fútbol amateur, sí, y tenía la convicción de ser profesional. ¿Y qué pasó? ¿Se fue por el derecho? Una rodilla. La frustración es muy verdad. No, digamos el tema del apoyo, es muy difícil y sobre todo en esas épocas era más difícil, era muy empírica las personas, sí teníamos clubes y todo esto, pero también, como se dice, había bastante rosquita, entonces eso era difícil llegar. Supimos que llegaste a jugar en las inferiores del Bucaramanga, del Atlético Bucaramanga, del Leopardo, ¿y de qué jugabas ahí? Yo jugaba de volante, siempre jugaba de volante. ¿De contención, armador? Más bien armador, sí. Ah, qué bien. Más bien armador siempre. He jugado en esa posición o a veces jugaba atrás de defensa central, sí, porque tenía de pronto un poco de técnica que me servía para jugar allí. Y seguís practicando el fútbol en la actualidad. Sí, sí, eso me ha, digamos, a mí me ha fascinado, yo soy un enamorado del fútbol, sí, soy, me gusta llegar a la personería y creer un equipo de fútbol. Eso le iba a decir que es típico al que le gusta el fútbol, llega y revoluciona por el lado del deporte la entidad donde esté. ¿Cómo se llama el equipo? ¿Personería fútbol club? Hasta ahora no, simplemente es un tema para divertirnos, para ir a jugar sanamente. ¿Y juegan bien esos compañeros suyos allá o no? Sí, al que no, pues miramos a ver cómo le va a final de año. ¿Lo ponemos en el grupo bastonero? No, 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 pero sí. ¿A quién les recuerda de la época en las inferiores del Bucaramanga? ¿De quiénes eran de acuerdos? No, eso fue muy difícil, eso fue muy difícil porque, digamos, en el fútbol la materia era, digamos, eran muchos jóvenes empíricos, o sea, sí había apoyo, pero llegar era muy difícil. Y sobre todo en una ciudad como Bucaramanga porque, digamos, el jugador santandereano no salía, no salía, no salía muy frecuentemente, siempre llegaba mucho jugador de la costa, llegaba jugadores de otras regiones del país, ¿cierto? Y, lógicamente, pues, de pronto, quitaban los cupos de los santandereanos. Los santandereanos, de pronto, no eran muy organizados en ese tema de sacar adelante sus canteras, sino que siempre llegaban eran jugadores de otras épocas. Y, de pronto, pues, hubo jugadores profesionales que, digamos, eran referentes nuestros, digamos, allá hubo jugadores que eran más bien referentes para poder llegar, que eran el Pirata Ferrer. Sí, claro, claro. Muy bueno, que era Orlando Maturana, que era una culebrita muy buena, que fue Selección Colombia también. El Chonto Herrera jugó allá. Claro, por supuesto. El Chonto Herrera jugó allá. Nosotros, había una costumbre muy buena en Santander, era jugar en el partido preliminar, el partido profesional. Ah, qué bien. Y siempre en partidos de liga se jugaba el partido preliminar, y era algo como una, algo muy bueno, porque uno se divertía, jugaba en el estadio, y posteriormente en el partido profesional. O sea, tenía bastante público que lo fuera a ver, y todo esto bien. Pero, digamos, eso era más bien referente, así que hubiesen llegado un jugador, no recuerdo el nombre, muchacho también, era solamente, lo fueron a ver por Selección Colombia, fue Selección Colombia, en fútbol amateur, pero no, no, no pudo llegar, no recuerdo, es de apellido Ríos, pero no recuerdo. Bueno, ahorita seguramente se acuerda. ¿De quién es hincha entonces usted en este momento? La verdad, porque hemos tenido información de los dos equipos de Antioquia, y por el lado de Bucaramanga, ¿qué? Pues en el clásico, ¿qué es que jugamos con el alcalde? En el clásico más largo de la historia, inauguramos con la camiseta del Nacional, ¿sí? Yo hice dos goles ese día, eso fue muy bien, pero no, yo soy hincha del Atlético Bucaramanga, eso sí, yo siempre he dicho que uno puede cambiar de... Sí, de religión, de todo, de religión, de esposa, hasta sexo incluso, pero el equipo de fútbol no cambia. Y aquí me gusta el buen fútbol, me gusta el Nacional, cuando, me gusta el Nacional también, le hacemos fuerza cita cuando está en sus competencias, igualmente al Medellín también se le hace fuerza cita, pero de corazón, de corazón, le hacemos fuerza a la Atlético Bucaramanga. El Leopardo, muy bien. Así estemos, así no tengamos ni una estrella, pero no importa. Personero, después de esa época de colegio, ya cuando se toma la decisión de qué voy a hacer profesionalmente, ¿cómo llegó a tomar la decisión de estudiar Derecho y dónde lo hizo? Hay algo muy importante en la vida, y es, digamos, cuando ya se frustran muchos sueños, digamos, del tema del deportivo, o alguna cosa, queda uno como que dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cierto? O sea, entonces me fui con un amigo a ver qué trabajo conseguí, y conseguí trabajo en un lavadero de carros. ¿Allá? Allá en Bucaramanga, y me puse a lavar carros, y me puse a lavar carros, y fue muy bonita la experiencia, porque me pude meterme a lavar un carro, y eso era, y resulta que esto era una empresa más bien constituida, y ellos tenían un sistema de ascensos para las personas allí, y había unas personas que eran por la compañía, y otras personas que eran por una empresa temporal de empleo. Yo estaba por la empresa temporal de empleo, pues todos los lavadores estaban por allí, y solamente los directivos eran como las personas que hacían parte de la empresa directamente. Y allí, al mes, una persona se retiró, y entonces dijeron, bueno, la política de la empresa es darle oportunidad a alguno de los lavadores de carros, pues para qué. Y resulta que yo era el último que había entrado, y el requisito era ser bachiller, y ninguno era bachiller. Y me ascendieron, y me ascendieron al mes, y dije, ve que si el estudio sirve para algo más. Pero para mucho, para para mucho. Y entonces resulta que, bueno, ahí empecé a trabajar, y empecé a trabajar, también trabajé en algunas, en otras, después salí allí, fui mensajero también, con una moto, y andaba en eso. Llegué a trabajar a la Fiscalía General de la Nación. Me nombraron citador en la Fiscalía, y entonces me detenía como había sido mensajero, me conocía todos los barrios, me conocía todo esto. Y allí trabajé en la Fiscalía y encontré un amigo, y un amigo me dijo, hombre, estudiemos, estudiemos Derecho. Y yo le dije, no, pues es que primero no tengo plata, y segundo, a mí no me gusta eso, yo soy muy malo para lectura. Y me decía, no, bueno, él fue y dijo, vea, ya lo escribí, le pagué la inscripción. Vaya y vaya a la entrevista. Y dije, bueno, pues me fui para la entrevista, llegamos, y bueno, ya en medio de casi poca lectura o alguna cosa. Al fin y al cabo era una universidad privada, también, pues también le dan su empujoncito para que usted pudiera pasar y llenar el salón. Entonces, era una facultad nueva, era en la Universidad Cooperativa de Colombia, una facultad nueva. Y llegamos ahí, y bueno, cuando él me decía, hombre, le fue muy bien en la entrevista, pasaste y sacaste un muy buen puntaje. Y bueno, ¿y ahora qué? A estudiar. Pero el semestre, ¿qué no paga? Y me dijo, no ves, ¿sabes qué? Hay una cooperativa que nos presta la plata. Yo te sirvo de co-deudor y tú me sirves de co-deudor. Y decía, bueno, hágale pues, y nos metimos, así es tuya, y así empezó. Y así empezó, con muchos sacrificios, con muchos esfuerzos, sacamos esa carrera adelante. O sea, al primer semestre fue muy duro, el primer año fue muy duro, porque no venía con una costumbre de lectura. Pero posteriormente fue muy bueno, ya tomamos la experiencia y pudimos sacar esa, los cinco años. Yo terminé y trabajaba en la fiscalía, y terminé los cinco años y me vine inmediatamente para Medellín. Esa parte de Medellín la vamos a conocer más en detalle. El personero de Medellín, que es nuestro invitado hoy en Punto de Giro, después de estos mensajes institucionales. Recuerden escribirnos a numeral.degiro.tm. Esta noche tenemos a Guillermo Durán Uribe, personero de nuestra ciudad. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Es el octavo de ocho, un tipo creyente en Dios, que le encantan los asados, también la sopa de arroz. Y cuando estaba pequeño, una historia muy genuina, díganos sinceramente, que representó Melina. ¿Mesalina o Mesalina era? ¿Melina o Mesalina? No, por Dios. Eso, creo, no recuerdo muy bien. Creo que, creo que eso era, yo estaba muy pequeño. Yo le he escuchado a mis hermanas ese cuento hace mucho rato. Y algo... ¿A cuál hermana en particular? No recuerdo bien, pero no recuerdo, yo estaba muy pequeño. Yo le recuerdo, yo le recuerdo. Es una historia, es una historia, algo que... No, no, no. Yo me tomo el pelo todo el tiempo. Es que, es que acontece que la mamá, doña Cecilia, tenía, le encantaba mucho la literatura. Estaba con un libro grande, eso, de literatura romana. Y estaba leyendo la historia de yo, Claudio, un emperador, un rey romano. Y resulta que ahí habían unas imágenes de la novia de yo, Claudio. Y se llamaba Mesalina. Entonces, eran, pues, no imágenes grotescas ni nada, sino que eran un poquito ligeras de ropa. Entonces, decía el personero cuando estaba pequeño, mamá, ¿usted para dónde va? Ah, voy para donde una vecina, voy al mercado. Mamá, si no me lleva, me quedo viendo a Mesalina. Entonces, claro. La amenaza. Se llevaban el niño a Mercado donde las vecinas para que no viera a Mesalina. ¿Era así o no? Eso era algo que me tomaban el pez. Ya la historia llegó y que eso era más o menos lo que mis hermanas siempre lo contaban. Yo no recuerdo porque estaba muy pequeño, pero mis hermanas siempre han contado eso. Pero esto lo deberían querer mucho porque es que el niño de la casa se quiere mucho. Sí, yo tengo afortunadamente cinco hermanas y dos hermanos. Nos llevamos muy bien, siempre han sido, mejor dicho, supremamente cariñosos, me han apoyado en absolutamente todo. Y, no, es una gran familia que tengo. Personero, y llegaron a Medellín en el año 2000. ¿Quiénes, todos o solamente usted a ejercer o cómo fue? No, yo terminé, yo tenía, estaba trabajando en un municipio que se llama Piedecuesta, de Bucaramanga, Piedecuesta, es el área metropolitana. Y cuando estaba allí, conocí a la que fue mi esposa y la conocí allí. Y ella fue trasladada para Medellín en otro, es decir, tuvimos un noviazgo de largo de Medellín acá. Sí, de lejos. De hecho, una vez viniendo a visitarla, me atracaron. Me atracaron por la carretera, eso veníamos y nos pegaron una atracada horrible, probablemente por cineros. Y por eso fue que no llegó, y por eso fue que no llegó y le dijo que lo atracaron. No, 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 llegué hasta sin zapatos. Y eso fue muy charro, porque yo tenía, digamos, vacaciones, fines de semana con Puente, que podía viajar, venía y la visitaba. Y así sucesivamente, que también es santandereana. Ah, es santandereana, también. Y yo me vine para acá, cuando terminé materias, ni siquiera me había graduado porque me faltaba implementar los preparatorios. Y me vine y conseguí una licencia temporal para trabajar aquí con el Tribunal de Medellín. Y empecé a litigar de una, y a hacer mis preparatorios y a litigar también. Y pues me casé con ella, nos casamos en enero 27 del 2001. Y bueno, empezamos a trabajar, que trabaja en la Fiscalía todavía. Y yo continuaba, y yo me puse a litigar. Y a litigar, y empezamos, ya al cabo del año y medio, más o menos me gradué. Y tuvimos un hijo, se llama Juan Guillermo. Usted Guillermo, el niño Juan Guillermo, y el papá Guillermo también. Ese Guillermo en tres generaciones, ¿no? Es muy normal que en Santander se le ponga el nombre. Aquí también pasa mucho, en Antioquia, pasaba mucho, sobre todo. Aunque yo no era de esa idea, fue la mamá la que dijo, no, es que se llama así. Y yo tengo un sobrino que se llama Juan Guillermo. Y le decía, pues que ya hay uno en la familia. No importa, hay que ir a otro. Este es el mío. Y ahora te dicen como Memo. A mí me dicen Memo. Memo, todo el mundo te dice Memo. Siempre me han dicho Memo, y fue muy, y luego pues ya nuestro hijo tiene 15 años. Sí, ya, lamentablemente pues nosotros ya no tenemos una relación sentimental. Pero nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos. No tiene hermanitos, tiene... No, no, no. ¿Y Toby entonces qué? Puente a ver cómo es la historia de Toby. Ah, del perro. El perro, no, el perro es un perro... La mamá, ella no ha sido mucho de mascotas. O sea, siempre le... Pero sin embargo, pues ella consiguió el perro. Y el perrito pues sí tenía como un poquitico enfermito, pues del tema de que parece que le han dado una mano las pulgas muy fuertes. Claro. Y de ahí tocó invertirle, pues ahí unos dineritos, pero el perrito llevó mucha... Que es un perro adoptado, pues es... Sí, es un perro adoptado. Él tiene de todo un poquito. Sí. Él toca dejarle crecer el pelo a ver para dónde crece y ya uno mira qué raza es. Pero sí, es adoptado, que al niño le gustan los perros y los gatos también. Los gatos. Tuvimos un problema con... Pues eso fue una vez que se le adoptó un gato. Es que yo no entiendo. Ahora que uno está en la personería, uno se da cuenta de muchas cosas que no deberían suceder, ¿cierto? O sea, en los animales domésticos, perfecto. Sí, pero digamos, un conejo en un apartamento no tiene nada que estar haciendo el pobre conejo allá, ¿cierto? Sí. Y nosotros tenemos, digamos, allí una costumbre de comprarle tortugas a los niños, de considerar que son juguetes. Sí. Y en muchas oportunidades afectamos el medio ambiente y por eso... No se le hacía un bien ni al uno ni al otro. Pero también porque nosotros crecimos viendo la tortuga en la casa. Claro. Viendo el loro, la guacamaya. El caracol cuñando la puerta. El caracol cuñando la puerta. O sea, vimos una cantidad de cosas, así crecimos. Y nos parece como normal que eso sea. Personer, usted lleva 18 años ya viviendo en Medellín y ya muy, pues, completamente apaisado, adaptado a todas nuestras realidades. Pero en estos dos años específicamente que ha estado en la personalidad, ¿qué es lo que más le ha impactado de la realidad de nuestra ciudad? No, yo he conocido una ciudad, digamos, pude conocer la ciudad un poco cuando fui juez. Y cuando fui juez pude conocer porque yo era un juez penal. Entonces, al juez penal, pues, conocía, pues, el tema, digamos, de cómo se movía más o menos el tema de la delincuencia, el tema de los problemas sociales, porque también manejamos muchos temas de tutela. Entonces, uno empieza a conocer la ciudad por dentro. A veces no desde afuera, pero sí por dentro. Ahora, cuando entramos a la personería, entramos y conocemos mucho más, digamos, el tema, digamos, de los problemas que verdaderamente tiene Medellín. Sí, o sea, Medellín es una ciudad, primero, Antioquia es muy pujante, Medellín es sobresaliente. Yo creo que Medellín es uno de los municipios más, esto, más ricos y más desarrollados y una ciudad muy desarrollada que tiene. Y es allí donde nosotros hablamos del tema del conflicto, del conflicto armado. Es que el conflicto armado en Colombia no permitió que las ciudades salieran adelante. Tenemos ciudades que tienen presupuesto solamente para sostenerse, pero nada de desarrollo. O unos endeudamientos, quién sabe, sin tener de dónde poder sacar el dinero, pues, posteriormente para sufragar esas deudas. Entonces, en muchas oportunidades hablaba yo con varias personas sobre el tema del conflicto armado. Dicen, no, es que la gente cree que el conflicto no me tocó porque no tengo un familiar muerto, o porque no tengo una persona mutilada, o porque no tengo una persona que le haya tocado vivir el secuestro o una desaparición. No, el conflicto no nos dejó desarrollarnos y no nos dejó a nosotros tener desarrollo. Y a pesar de que podemos tener un poco, nos falta muchísimo en esos temas. Entonces, ahí entramos a mirar, digamos, temas en Medellín, cómo se ha podido sacar adelante independientemente del conflicto que haya tenido. Y hoy nosotros hemos sacado, digamos, desde hace varios años en la personalidad se saca un informe de derechos humanos. Pero hemos querido sacar un informe que vaya mucho más allá que mostrar cifras. Tantos muertos, tantos desaparecidos, tantos desplazados, no. Sino mostrar las problemáticas que tiene Medellín. De raíz, mostrar de dónde vienen y ni hacia dónde van. Y ahí se hace la transformación de las nuevas conflictividades, de tener temas de nuevas conflictividades, como por ejemplo, pasamos de un tema de narcotráfico, propiamente dicho, de los 80, para después tener un problema de milicias, después tener un problema paramilitares y ahora tener un problema de bandas criminales. Entonces, el asunto es esa mutación del conflicto y cómo ha ido mutando dentro de la ciudad el conflicto y cómo también no se ha hecho un cierre con respecto a las víctimas. Porque a veces yo digo coloquialmente y lo digo que hay un trifásico de víctimas, víctimas de todo, absolutamente. Pero siempre y cuando nos separemos y nosotros ya pongámosle un punto final a cada uno de los problemas que ha tenido y analizar las nuevas conflictividades, es lo que tenemos que mirar dentro de la problemática de Medellín. Eso desde el punto de vista, más bien, digamos, de la seguridad, de lo social, ¿sí? Y de allí en adelante viene un sinnúmero de situaciones que Medellín tiene con qué. Tiene el dinero para poderlos afrontar y tiene los recursos, pero necesita, digamos, conocimiento frente a aquellos temas y ese es el aporte que hace la personería. Precisamente, personero, ¿quiénes buscan más la personería? ¿Quiénes buscan más soluciones a sus problemas? Pues, pues, eso por una parte y sobre todo que quisiera preguntarle también si la problemática de los venezolanos aquí le atañe directamente a la personería. Claro que sí. Mira, hay algo y es que la personería no es nueva. La personería ya es una... Sí, es un ente... Ya tiene 85 años, tiene la personería de Medellín. O sea, ya es un adulto mayor. Ya tiene fila preferencial. Ya es un adulto mayor que me impresionaba a mí que los ciudadanos no se dieran cuenta, digamos, de la identidad que tienen. Y como les decía al principio, es una entidad que es gubernamental, pero su contenido es civil. O sea, es el que, como se dice, le pone el parlante a la administración y le dice, cumpla, cumpla a los ciudadanos. O sea, usted dice, acuden, pero deberían acudir más. Claro que sí. ¿Quiénes acuden para resolver esa primera pregunta, esa primera parte de la pregunta que nos hace Caneca? En este momento tenemos, nosotros atendemos, digamos, gente porque les ayudamos con las acciones de tutela, con asesoría. Ya pasamos a hacer temas de acciones de tutela y atendemos aproximadamente 400 personas diarias en la personería. Pero allí, digamos, temas recurrentes de salud. Pero entonces ya estamos metiéndonos en temas de movilidad. Ya nos estamos metiendo en temas, digamos, de asesoría de cualquier situación en atención al público. Cualquier persona puede ir, lo asesoran frente a lo que haya. ¿Cómo es ese proceso? Yo tengo un problema de... ¿Quién es una asesoría? Sí. Ahí no hay estatificación. Eso es para todo el mundo, ¿sí? Y de hecho, la gente creería que solamente es para ciertas personas, pero no. A nosotros nos visitan personas de todos los estratos. Lo que sí tiene es que de pronto madrugar un poco, porque el asunto... Es personal, es allá, o hay... También tenemos, digamos, también se manda el sistema de info, pero, digamos, la capacidad que tenemos de respuesta tampoco podemos atender todas las solicitudes. De hecho, nosotros creamos una figura que se llama la tutela en línea. Y es la tutela que se puede hacer por Internet. O sea, tú la haces en tu casa, en un formato, en el formato de la personería. Entras a la personería, entras, la desarrollas en salud. Eso lo mandas. Un abogado a la personería lo revisa y se lo devuelve. Y le dice, listo, imprima y lleve. ¿Sí? Entonces es... La personería, una entidad de 85 años, ha estado trabajando todas estas décadas por la gente, por la ciudadanía. Y también metida en la parte moderna, en la parte digital, incluso con youtubers, que vamos a conocer esa historia después de este segundo corte, cuando regresamos en Punto de Giro, hoy, con el personero de Medellín. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Dicen que cocina rico, que todo bien lo sazona, y que nos hable del gusto por las hormigas culonas. Que le encantan los asados, pa' él son muy importantes, que no le puede faltar en la comida el picante. Olé, olé. Personero, lo hemos conocido un poquito apenas, pero sabemos que le gusta el picante, que le gusta el vallenato, el merengue, lo baila. Y precisamente, Marcela y yo, le hemos querido traer a usted un picante, cosecha nuestra, para que lo disfrute. Muchas gracias. Ahorita en la comida. Yo no conocía a nadie, hasta que estoy trabajando con Caneca, que carga el pique en el morral. Sí, me encanta. O sea, si vamos a almorzar en cualquier parte, él saca el pique, lo saca. No es exactamente, pero sí en un tarrito, y mire, ya lo está comercializando. Sí. Bueno, y le va a ir muy bien, ya tiene un cliente. Claro, claro, no, es que a uno en los restaurantes le dan cebolla con vinagre y ya. Eso no le sirve. Te cuento que sí, o sea, el tema del picante, el santandereano es muy de comida picante, pero no cualquier picante. Como tú dices, yo voy aquí a muchos restaurantes, pero no me... Sí, es que como que al que le gusta el pique no le sirve ese pique. Claro, claro. No, 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 y sobre todo que el pique en Santander es muy natural. Sí, sí, y la preparación es de todos los días, eso no es una preparación para un mes, eso es una preparación de todos los días porque todo se consume con picante. Y de hecho, yo soy feliz, yo llego a Santander y me voy y me pego unas picadas, pero unas picadas de lágrima y todo, o sea, eso es muy bueno, yo no sé. ¿Y hormigas colones consigue aquí fácilmente o no? Las hormigas, las hormigas es una tradición, digamos, de muy niños, a nosotros siempre nos acostumbran al tema de las hormigas y de hecho siempre salen en una sola temporada del año, o sea, marzo, abril. O sea, que está en esta época. En este momento, ya encargamos. ¿Y llegan para todo el año? No, digamos, no, eso llega, es para un momentico. No da un brinco. No, eso no da un brinco, eso es de una. ¿Y las come solo aquí? ¿Usted se las come solo? ¿O las comparte con Alexandra, por ejemplo? No, no, a ella no le gustan mucho. Alexandra es la novia del señor personero, Guillermo Durán. Llevan cinco añitos de novios muy queridos y no le gustan a ella las hormigas colonas, pero a usted sí. ¿Ni el pique? No, a ella sí le gusta el pique, a ella sí le gusta el pique. Y de hecho le gusta mucho la comida santandereana. Yo voy a un restaurante aquí, en Sabaneta. Sí, sí sabemos cuáles. Allá, esto, vamos a comer comida santandereana y se pica uno mucho. A ella también le gusta el pique. Las hormigas estamos en el proceso, digamos, de que ahorita salen. Las que venden durante todo el año son que han sido conservadas durante todo el año, pero es un manjar santandereano. Sí, ella hace poco estuvo probándolas y pues no sé si le hayan gustado mucho, pero tampoco me dijo que comprar. Ah, bueno, ahí se va acostumbrando. Venga, retomemos antes del pique. Veníamos hablando mucho de la labor de la personería y hay una de las áreas con las que se trabaja mucho también es sobre la violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer. ¿Cómo es ese manejo que se está haciendo desde la personería? Mira, es que si los ciudadanos, o sea, nosotros como ente de control, nosotros, digamos, no solamente miramos las problemáticas que están en la ciudad, sino que exigimos de la administración políticas públicas dirigidas a satisfacer, digamos, algunos derechos, pero igualmente a corregir algunas conductas que se están presentando inadecuadamente. O sea, nosotros estamos íntimamente ligados con la administración municipal del alcalde Federico Gutiérrez y con su plan de desarrollo. Y si se están invirtiendo dineros públicos en políticas que no están dando el resultado, hay que hacer un alto en el camino. Y como ministerio público, como personería, decir, hey, venga, pare un momento aquí y mire a ver qué decisión se toma. Y eso sucede. El Estado colombiano tiene un compromiso con la Organización de Naciones Unidas de erradicar la violencia de género. O sea, no es decir, vamos a hacer alguna cosita, no, es a erradicarla. Y tenía, y se rajó, porque al año 2016 tenía que haberla erradicado. Y antes, por el contrario, subió los índices de violencia intrafamiliar. La víctima, la mujer, también esto, la mujer es principalmente la víctima. El tema de los feminicidios aumentó. ¿Tiene cifras actualizadas? El año pasado, digamos, el año pasado, tenemos, creo que 59 homicidios de mujeres, y de los cuales aproximadamente más de 28 eran señalados como posibles feminicidios, ¿cierto? Entonces, son situaciones que van aumentando. Antes de ir controlándose, van aumentando, digamos, en las culturas. Ahí es donde tiene que entrar la personería a decir, hey, ¿qué está pasando con esto? Tenemos un compromiso internacional y tenemos que mirar. Y la situación también es, más que reclamar, plantear también soluciones a los problemas. Y allí también se hablaba de las nuevas conflictividades. Medicina legal, teniendo en cuenta los dictámenes de medicina legal que hace a las personas, o sea, es un dato casi que exacto, porque son personas que acudieron al Instituto de Medicina Legal, encontró que así como hay violencia contra las mujeres, en el año 2017, más de 100 mil hombres fueron golpeados por sus esposas, novias, amantes, compañeras, ¿sí? O sea, y tenemos que mirar es, no centrarnos solamente en un tema, digamos, de violencia, sino de violencia genérica, de violencia y de nuevas conflictividades, como hablábamos anteriormente. Esto se volvió en un centro de información total, que es uno de los puntos que está generando mucha conflictividad entre las parejas. O sea, precisamente hoy salió un estudio que decía que en Arabia van a penalizar a la persona que mire el celular del otro, ¿sí? O sea, me imagino que aquí en Colombia eso daría cadena perpetua para más de una pareja, porque eso es, todo el mundo quiere ver lo que están ahí compartiendo. Pero es importante, digamos, que exista, digamos, y hemos pensado nosotros en algunas ideas, porque también, digamos, hacemos foros, hacemos conversatorios en donde se mire el derecho a la intimidad versus la relación sentimental, ¿sí? Que el derecho a la intimidad, pues, de hecho, pues, digamos, la información que alguien clandestinamente pueda sacar del teléfono le servirá para armar un ponche y un problema. Claro. Pero no le servirá para una prueba en un divorcio, porque es obtenida de manera ilegal, ¿cierto? Porque por más compañera que sea, por más esposa que sea, o por más esposo que sea, o compañero que sea, no tiene el derecho de acceder a la intimidad de otra persona. Pero estamos viendo nosotros, y sin nosotros entrar en polémicas, porque aquí se generan muchos problemas con este tema, el asunto es que analicemos desde todos los puntos de vista el tema de las nuevas conflictividades, ¿sí? Personero, el 29 de febrero del 2020 termina su periodo de la personería. Año bisiesto. Año bisiesto, por eso es ese 29 de febrero. ¿Cómo se sueña usted el acceso de la ciudadanía, la llegada de la ciudadanía a la personería? O sea, ¿qué más quiere transformarle? ¿Cómo más quiere acercarlo para que todos entendamos que está ahí y es para nosotros? Sí, yo pretendo dejar una ciudadanía, una personería de la ciudadanía. O sea, cualquier ciudadano puede, independientemente del problema que tenga, independientemente de las situaciones que se presenten, puede acudir a la personería frente a determinados problemas de gobernanza que existan. Digamos, hay temas que hace poco un líder me decía a mí, es que la personería no ha hecho nada por mí, por nosotros. Un líder de un... Sí, de una comuna. De una comuna. Y me decía, es que la... Yo le decía, no es que la personería no, es que primero que todo, pues usted es el presidente aquí de eso. Decía, y usted me está hablando de que esta comuna ha tenido 30 años de olvido, y no va a tener 30, va a tener 34, porque usted no ha hecho nada por ellos. Y si siguen, usted es presidente, va a tener 38. Sí, porque el asunto es que la gobernabilidad cambió, y cambió ya, y ahora los nuevos líderes de todas y cada una de las comunas tienen que conocer cuáles son las problemáticas de su comuna y tratar de mirar en el plan de desarrollo dónde están las soluciones a ello. Y si no las encuentran, pues van donde la personería y le dicen, oiga, personería, mire, mi comunidad tiene esto. Y la personería perfecta me dice, hombre, ¿qué hay para estas comunas, qué hay para estos desarrollos? Y lo mismo individualmente. Y lo mismo individualmente. O sea, nosotros no somos simplemente una entidad que le hace una tutela o un derecho de petición a un ciudadano, sino que nosotros estamos de cara de la gobernanza y exigimos el cumplimiento, digamos, del plan de desarrollo que se presente por cada alcalde. Por eso es muy importante que los nuevos líderes de las comunas sepan cuáles son sus problemáticas. Y ahora que próximamente vendrán elecciones locales, puedan decirle a un gobernante, bueno, gobernante, estas son mis problemáticas. Usted lo va a incluir en su plan de gobierno. Si usted lo incluye en su plan de gobierno, pues seguramente obtendrá muchísimos beneficios de esta comuna. Rápidamente, personero, un logro y un reto de aquí a que termine su concurso. Mira, pues esperemos a ver, el logro, primero que todo, pues haber conocido una entidad maravillosa que hemos transformado, que le he puesto como mi sello personal, un poco más de ser gobernante, de ser más estadista, de que el ente de control verdaderamente controle y que verdaderamente proteja al ciudadano. Y estamos en esa tarea. Y un reto, pasar el próximo concurso. A ver si de pronto seguimos siendo personeros. Personero, muchas gracias por haberlo tenido aquí. Lo conocimos como personero y lo conocimos como Guillermo. Aquí empezamos y nos despedimos con música. Esta es su casa y por aquí lo esperamos más adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por haberlo tenido aquí. Muchas gracias, personero, por este agradable rato. Y después de esta entrevista vamos a oír vallenato. Por eso nos despedimos y con esta me retiro. Nos vemos en ocho días en otro punto de giro. Muy bien. Muchas gracias, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!